En lugar de decir una suerte de editorial, hemos hecho un resumen de una nota que publicó Horacio Robelli ayer, después vamos a continuar hablando de lo mismo con Horacio, decía al principio, priorizamos la cuestión pedagógica a la periodista, a periodística, ¿por qué? Porque nos interesa que quede bien claro qué fueron a buscar y para qué Millet y Caputo a Estados Unidos. No fueron de viaje de placer, fueron a buscar un puñado de dólares de la misma manera que en 2018, hace 5 años, hizo Mauricio Macri, nos enterró por 20 años. Bueno, bueno, de nuevo fueron con la pala, para seguir enterrándonos. Bien, ¿qué dice Horacio Robelli? Que Javier Milei plagia a Murray Rothbard, por lo que tiene un juicio en Estados Unidos. Claro, se copió de Murray y allá le hicieron juicio, porque no se puede copiar gratis. En Estados Unidos acá, ¿viste? Hacen cualquier cosa. Así que, Millet, ponete las pilas, ¿eh? Que vas a ir preso en Estados Unidos y no joden allá. Este Murray es un economista marginal, aún en la propia corriente liberal. Que como un dogma religioso da por hecho que todo lo que haga el Estado está mal, y que los impuestos distorsionan los precios. Esa teoría pequeña y simple, que sólo ve lo que aparece en la superficie, desconoce que nuestra economía entra en crisis, periódicamente, por falta de inversión. Toda la cara teoría económica en la Argentina es fácil. Los problemas que tenemos acá es porque no se invierte. ¿Y por qué no se invierte? Porque los capitales se fugan. Y ahí fue con el especialista en fuga de capitales, el Toto Caputo. Y todo esto es funcional al capital financiero, que la usa como mascarón de proa para quedarse por la mitad lo que vale el doble. Y allí que cuando vemos quiénes son las personas que ocuparán roles relevantes en el nuevo gobierno, se repiten nombres ya conocidos de servidores del gran capital extranjero y local. Es el caso de Luis Toto Caputo, que fue jefe de la mesa de dinero del JP Morgan y posteriormente del Deutsche Bank, presidente de la filial argentina hasta 2008, cuando creó una sociedad de fondos comunes de inversión. Y también el nombre de Damián Raidel, vicepresidente segundo del Banco Central en la gestión de Cambiemos cuando lo presidía Federico Sturzenegger, quien antes trabajó para Goldman Sachs, todo apellido en inglés, ni un García ahí acá, para pasar a desempeñarse en el JP Morgan y actualmente preside el Fondo de Inversiones QFR Capital Management de Nueva New York. Vamos a pronunciarlo bien porque si no nos van a decir que... no sé. Los dos, Caputo y Sey y Raidel, son los que tienen la conexión con capitales de la exterior, conexión, es de una forma elegante que dicen los medios, son los mandaderos de los que tienen la plata. Caputo y Raidel, los mandaderos de los capitalistas del exterior para convertir parte de los encajes remunerados, que son los encajes remunerados, pases pasivos, LELIC y NOTALIC, en convertirlo todo esto en deuda externa. Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Los pases pasivos, que vencen entre uno y seis días, las LELICs, las letras de liquidez del Banco Central, que tienen un plazo de entre siete y veintinueve días, y las NOTALICs, notas de liquidez del Banco Central, con un plazo de treinta días en adelante. Son instrumentos financieros para esterilizar o inmovilizar, o sea, sacarlos del circuito económico. Los pesos que captan en depósito los bancos. Vienen los clientes, depositan los bancos en los bancos, y ese dinero no los prestan a otros clientes, sino que van a pagar al Banco Central, y el Banco Central los retiene para que no se vayan al dólar, y le tienen que pagar cuantiosos intereses. Esto le cuesta al Banco Central y a todos nosotros más de dos billones de pesos por mes. Estos sí que son planeros, dos billones de pesos por mes. Los supercampeones de planeros. La idea de los encajes remunerados era para que esa plata no se pasara al dólar, pero los plazos de esos instrumentos son cada vez más cortos, de manera tal que el mayor porcentaje de los veintitrés, vamos a dejarlo a los decimales, veintitrés billones, millón de millón, veintitrés billones de pesos inmovilizados, no superan los siete días. Por ende, si se produce un retiro sistemático de los depósitos en plazos fijos de los bancos, todos los intereses pagados hasta ahora, todo lo que se hizo hasta ahora, no sirvieron para nada porque la corrida cambiaria se transforma en corrida bancaria en menos de una semana y estamos de vuelta en 1982, 1989 y 2001. En la Argentina, de los seis primeros bancos privados por volumen de depósitos captados, en cinco de ellos tiene fuerte participación accionaria BlackRock, Santander, Bilbeo Vizcaya, Galicia, Macro y HSBC, que no van a perder plata. De allí que la solución propuesta por el Fondo es que el Capital Financiero Internacional, que BlackRock lidera, le otorga al Banco Central un financiamiento de unos 15.000 millones de dólares incrementando de la deuda externa para que rescate los encajes remunerados. O sea, le van a dar 15.000 millones de dólares para que compre los encajes. Pero no van a comprar todo, van a comprar la mitad porque con 15.000 millones de dólares alcanza para la mitad. Pero tienen que hacer algo. Antes, tienen que devaluar porque si no, no les alcanza. Hoy, el dólar oficial es 375 pesos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a devaluar hasta 652 pesos por dólar que es el promedio de los 375 con el valor del contado con liquidación que son 930. Porque ese es el valor que le pagan actualmente a las exportaciones que acordaron hace menos de una semana. es decir que lo que se espera es una devaluación de 375 pesos a 930. El 74% de devaluación. Masa devaluó el 30% y se disparó la inflación que ya toda la vivimos así que no la vamos a explicar. 30% de devaluación. 74% una vez y media. Más del doble. Va a haber hiperinflación galopante. La devaluación licúa, es decir, disminuye en dólares el valor de los encajes remunerados, el gasto público, los salarios, la jubilación, las pensiones por la suba de los precios principalmente de los alimentos. Eso ya lo sabe toda la población, los alimentos, los medicamentos, combustibles, etcétera, que es lo que exportamos. Pero hace más costosa la deuda externa dado que los estados nacionales y provinciales recaudan en pesos y la deuda en dólares se hace cada vez más cara. Obligando a mal vender activos públicos para su amortización. Amortización. O sea, amortizar la deuda. Tenemos que vender lo que ya hizo Menem. Vender las cochas de la abuela. Bueno, algunas que se recuperaron, otras que no se vendieron, ahora se van a vender de nuevo. AIS, Aerolíneas, YPF, IMSA, SAT, Medio de Comunicación del Estado, Ferrocarril, Estelar, etcétera. Javier Milley, escuchen esto, miren, Javier Milley en el programa de Mauro Viale, cuando estaba vivo, en A24 de octubre de 2018, sostuvo que, refiriéndose a la corrida bancaria de mediados de ese año, 2018, que Luis Toto Caputo, como presidente del Banco Central, esto decía, miren, que Caputo fugó irresponsablemente más de 15 mil millones de dólares y se tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para agregar luego que Luis Caputo expandió la ley y que esa historia terminaría más. Bueno, terminó mal y lo fueron a buscar de bombero al incendiario Caputo. O sea que Milley tiene comprensión del problema, pero subordinado al capital financiero, decidió incrementar la deuda externa para dar una solución al mercado financiero, no al pueblo, al mercado financiero, ni a la producción, no, no, no a la fábrica, no, ni siquiera a los capitalistas industriales, al mercado financiero, incluso confiando esa tarea en el irresponsable que fugó la plata del Banco Central. Se olvidó del liberalismo, del anarcocapitalismo y hace que el Estado absorba las pérdidas del sector privado, del sector privado, pérdida del sector privado. El mercado financiero no solo no se autorreguló, sino que le generó una deuda al Estado Nacional de 15.000 millones de dólares, la mitad de los, de las letras estas, la mitad por haber garantizado que el actual Banco Central le pague religiosamente todos los meses millonadas de pesos a los bancos. Bien, me parece que estamos en comunicación con Horacio Robeli. Horacio, buenas tardes. ¿Qué pasa? Perfecto. Ah, me escuchás bien, me escuchás bien. Sí, sí. ¿Escuchaste lo que leí? Escuché todo, por suerte te escuché todo y es así, así como lo estás contando. Digamos, estos son los verdaderos planeros. Le pagamos todos nosotros, los que nos están escuchando, vos, yo, todos, le pagamos entre todos dos billones de pesos por mes a los bancos. Le pagamos dos billones de pesos por mes a los bancos endeudamos en dólares por 15.000 millones de dólares para pagarle a los bancos es comprar que el Banco Central le compre la DELIC a los bancos y de esa forma tengamos reservas internacionales que garantizan y no haya retiro de depósito con eso. Con esas reservas internacionales se está garantizando a los bancos que tienen los dólares para respaldar la DELIC y por lo tanto para respaldar los depósitos. Entonces dice, no está aquí los depósitos, porque yo te voy a pagar una tasa mayor que el dólar, no digo que te voy a pagar una tasa mayor que el dólar en pesos y está garantizado con reservas internacionales en dólares. Ah, pará, pará, Horacio, a ver, entonces no retiran los depósitos, pero le van a pagar a los ahorristas. La propuesta es que no retienen le van a pagar en pesos, vos le van a dar los depósitos y le van a seguir pagando los intereses en pesos, que continúen todo como está, pero como no le creen por eso están pidiendo las reservas internacionales por 15.000 millones de dólares, 15.000, o sea, el Estado argentino se endeuda para ponerle reservas internacionales al Banco Central para que el Banco Central garantice la delict que son a su vez el encaje renumerado, la garantía de los depósitos del público. O sea, que los 15.000 millones de dólares los tiene el Banco Central para que los bancos particulares que toman préstamo y los prestan, bueno, cumplan el funcionamiento de esto de tomar préstamo, prestar y devolver. Exacto. Y si eso no se garantiza, es para eso. Y si el Banco particular no lo puede garantizar por X motivo, el Banco Central responde. quiebran los bancos. ¿Eh? Claro, para eso, si no estuviera así, si el Banco Central no responde por ellos, quiebran los bancos, quiebrarían todos los bancos, todos, los 10 que nombraste, todos. Entonces, si los bancos quiebran, quiere decir que son insolventes, que no son eficientes. Bueno, lo que pasa es que el sistema es perverso, porque los bancos, los bancos tienen una parte de capital propio, pero prestan lo que no de ellos, prestan los depósitos, el banquero te presta lo que no de ellos, recibe depósitos del público y presta esos depósitos. Pero no es como un comercio, como no es como una casa de ropa, que quiere mercadería, la vende, repone, el banco, la mercadería, el dinero. El dinero que le deposita el público, se le deposita vos, yo, le depositamos el plazo fijo y ellos se vuelan, prestan. El problema está que si hay retiro de depósito, ¿cómo hacen? Los préstamos se caen claramente hace meses, un año, y los depósitos vencen todos juntos, en una semana vencieron todos, porque se arruinan cada 30 días y pusieron todo vencimiento para pegarlo antes de las elecciones o después de las elecciones, pero no mucho más después. Entonces vos tenés ahora una... Dale, dale, sí, sí, perdón. Vos te hiciste un fuerte, hoy tuviste un fuerte retiro de depósito de los bancos. Hoy. Un fuerte retiro de depósito de los bancos. Cuatro días así y se acabaron los bancos. Entonces por eso necesitan hoy anunciar que van a tener este acuerdo con BlackRock y otros fondos, inclusive estar, pues hay que que la Reserva Federal de Estados Unidos mitad es estatal y mitad es privada. BlackRock tiene participación. BlackRock, Vanguard, PINCO, Franklin Tempest, todos ellos tienen participación en la Reserva Federal que es el Banco Central de Estados Unidos. Acá va a tratar de hacer lo mismo, que el Banco Central no sea 100% estatal, sino que tiene participación en los bancos privados. Bueno, ahí participa BlackRock. Entonces BlackRock va a hacer que la misma Reserva Federal de Estados Unidos le preste plata a la Argentina. Entonces van a aceptar los 15.000 millones de dólares y por eso lo que dijiste vos está perfecto. Hoy el tipo de cambio oficial está a 377 pesos, pero el contado con liqui está a 950. Y para exportar hacen un mix, una mezcla 50 y 50, con lo cual está el dólar de 652 pesos que dijiste. Por eso van a sacar un dólar de más, porque van a esperar que suba más, porque ellos tienen que cubrir más o menos casi 14 billones de pesos. O sea, va a estar cerca de 900 pesos del dólar. Para poder hacer esa conversión va a estar cerca de 900 pesos del dólar. 900 pesos del dólar y van a hacer la conversión con la LELIC y las Reservas Internacionales por 15.000 millones de dólares. Pero cada un dólar de 900 pesos. O cerca de 900 pesos. Horacio, 900 pesos el dólar, así, haciendo una rápida cuenta mental, es el 120% de devaluación. La pregunta es la siguiente. Si Massa devaluó el 30% el peso, ¿no es cierto? Devaluó el 30% y hubo una inflación que pasó del 100 anual al 150%. 30% devaluó. Si se devaluó el 120%, ¿qué va a pasar con los precios? Van a seguir aumentando los precios más de lo que aumentaron ahora. Fíjate que no es bien esta medida de hacer que los exportadores tengan 50 y 50 la tomó Alberto Fernández después de haber estado reunido con Milley. Milley fue con Nicolás Posse que era el jefe de él cuando trabajaban para UNEQUIAN. Nicolás Posse y Milley acordaron con Alberto Fernández y Alberto Fernández seguramente lo habrá consultado a Massa o no, bueno, él es el presidente y por eso al otro día sacó una resolución en el Ministerio de Economía por la cual se hace un micro de 50 y 50. O sea, la devaluación que volvió a hacer ahora porque había devaluado un 30% como decís vos después de las PASO pero ahora vuelve a devaluar con este hecho que el 50% lo puede hacer contado con líquido y volvió a devaluar y van a volver a devaluar. Sí, estamos en una espiral inflacional importante pero está este mix para pero no es solamente para pagarle a los exportadores pero los exportadores la botella de aceite nuestra que hace el cocinero la botella de aceite de girasol se produce el girasol acá se prensa acá se comparte en aceite viaja a 10.000 kilómetros se vende en Europa en Amsterdam que es el puerto de entrada a 2.42 euros 2.42 euros lo multiplicás con el dólar este estamos hablando de 652 pesos y te da los 1.500 pesos que sale la botella cuando el dólar está a 900 te va a dar los 2.700 pesos que sale la botella ellos tienen esta posibilidad de igualar los precios de afuera con los precios de adentro porque los mismos que te venden adentro son los mismos que te venden afuera el aceite el arroz la harina la carne el periódico río platense venden acá y venden allá entonces los tipos dicen si no me pagan el precio que yo quiero vendo afuera ellos prefieren vender afuera sin límite porque teóricamente tiene que haber cupos de exportación pero este gobierno nunca los puso y cuando los puso no los hacía cumplir por eso tenemos récord de venta de leche en polvo y los chicos tenemos chicos que los que te confían en un vaso de leche diaria esta devaluación del 74-75% que fue la semana pasada no es de toda la economía pero es de un sector eje de la economía argentina alimento alimento o sea que va a repercutir directamente en los precios repercute casi inmediatamente en los precios fíjate que al otro día mandaron Lever Molina Orquera Plata Pagani Arcor mandaron aumento del listado entre un 45 y un 50% y ahora van a volver a hacer lo mismo esto lo hemos vivido vos y yo que tenemos otros años lo hemos vivido claramente en el 89 en el 89 se hacianó por semana se hacian por día por día te aumentaban los precios bueno acá lo van a hacer por semana lo vienen haciendo por semana ya hicieron la semana pasada el martes la semana pasada y ahora cuando se oficialice esto de los 15 millones de dólares va a haber otra tanta más de aumento de precios y si uno puede conseguir uno no es un problema de ellos el hambre sin plata no existe en el mercado en este mercado que este quichofrénico de de Murra Rothbard escribió y que este otro quichofrénico de Milley copia y pega por eso le hace el juicio la editorial del libro de Murra le hace el juicio a Milley este quichofrénico de Murra lo que hizo fue decir señores si no tienen plata no están en el mercado y a nosotros no tenemos interés en el mercado si no hay plata no estás en el mercado eso es lo que hace entonces si vos no tienes plata para comprar la leche para tu hijo no estás en el mercado no es un problema de ellos el problema de ellos es que la leche tiene tal precio porque en dólares sale tanto y si no venden afuera y como venden afuera porque el mundo está hambriento y van a comprar leche, carne pideos, arroz aceite todo lo que nosotros consumimos porque el mundo son ocho mil millones de habitantes tiene lugar para vender en todo el mundo y no quieren vender acá y nos perjudican de cierta manera la población que está pasando hambre como sabemos que hay más del 40% de la población bajo la línea de pobreza de los cuales la banda etaria del 0 a 14 años hay un 56% de pobreza más de la mitad de los chicos en la Argentina de la pampa húmeda son pobres Horacio se fue el tema no te quise interrumpir en su momento pero estos 15 mil millones de dólares de garantía que van a estar en el banco central garantía para los bancos es decir que los bancos seguro los bancos necesitan la ayuda del Estado entonces no es que el Estado no sirve para nada exacto entonces el Estado está para garantizar el negocio en este caso de los financiistas y de los bancarios claro de los dueños de los bancos de los de los banqueros ojalá fuera de los bancarios de los banqueros de los banqueros y de los grandes capitotes del capital financiero internacional eso es el triste papel que hizo este banco central y que ahora va a perpetuar y profundizar Luis Toto Caputo va a ser un negocio de ellos lo digo con toda intención de que el Estado que tanto odia vitupera insulta mi ley es el que le garantiza a los bancos que funcionen para obtener sus ganancias pero seguro igualmente te digo el sistema es un gran ignorante no sabe más que lo que repite de Murray Rodford pero en todos los países del mundo vos fíjate lo que hablábamos con vos otra vez ¿por qué no atentan contra el Real en Brasil? porque según el balance de septiembre de Bencharmaz todavía Brasil tenía 367 mil millones de dólares de reservas internacionales porque nadie atentaba contra el Real tiene 367 mil millones de dólares de reservas internacionales nosotros tenemos reservas netas negativas ¿por qué no hay reservas Horacio acá? porque es muy fácil porque este hijo Pese y Alberto Plano deberían estar procesados por una organización de fondos públicos porque las reservas internacionales se la mal vendieron a las mismas empresas que habían comprado dólares decían que tenían deuda afuera esta comentarista de política que tenemos nosotros como vicepresidente de la nación una buena comentarista política reconozco dijo ¿alguien cree que le van a prestar millones de dólares a la Argentina? o son autopréstamos o tienen depósitos en esos bancos y eso es lo que hacen o son autopréstamos se prestan a sí mismos por una parte del mismo grupo del banco o son depósitos ponen ese banco y reciben un crédito porque saben que después le van a comprar a precio vil las reservas internacionales de ese banco central y eso hicieron no tenemos reservas porque los 34 mil millones de dólares de superávit comercial que tuvimos en la suma del superávit del año 2020 el año 2021 el año 22 28 mil se lo vendieron a precio vil a las empresas privadas para que paguen su puesta de deuda una última te hago Horacio una última pregunta Argentina es un país capitalista Brasil es un país capitalista o sea que dentro del capitalismo hay peores administradores que parecen ser los argentinos son más corruptos no digo que los de Brasil sean corruptos los de acá son corruptos y venales desde Miguel Ángel Pese todo el director del banco central tiene que haber sido juzgado por él todo también todo el elenco que no dijo ni nada y permitió que esta probabilidad pase y también tenía que ser condenado a la FIP Mercedes Marcos y todas las FIP la FIP anterior y la FIP actual por no haber investigado la deuda no hicieron no hicieron nada para investigar la deuda y la estamos pagando estamos pagando una deuda externa que no se investigó son 100 mil millones de dólares ¿a dónde fueron? ¿cómo puede ser que vos y yo nos presentamos el otro día ante la WIP la unidad de investigaciones financieras junto con Walter Larrea que fue denunciante y José Matela que fue anterior titular de la WIP los cuatro presentamos una querella para que se investigue la deuda o sea estamos exigiendo que el Estado utilice los instrumentos que tienen para investigar la deuda que por suerte después de que Alejandro Olmos ese patriota demostró el fraude que había sido la deuda de la dictadura militar y que dejaron prescribir porque había pasado 20 años después de eso la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la CIT la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA declaró que la deuda externa es nunca termina o sea que vos podés hacerle el juicio cuando vos quieras teniendo los datos y teniendo las fuentes podés hacerle el juicio es imprescriptible la deuda como los derechos humanos porque es un derecho humano es imprescriptible o sea que todavía estamos a tiempo de hacerle el juicio a los que compraron 100.000 millones de dólares y lo fugaron 100.000 millones de dólares y lo fugaron porque este gobierno cobarde y pusilánime de Alberto Fernández que lo había prometido cuando inauguró las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020 no lo hizo Horacio Robelli como siempre agradecemos tu participación que nos esclarecés y profundizás en el conocimiento de la estafa de este gobierno del anterior y veremos cuánto sube la del gobierno que viene saludo a Rodolfo Giardino saludo a querido Rodolfo saludo a querido Rodolfo Giardino y saludo a vos y a todos los amigos de la radio